Hacia el sur, te adorás, me dice nomás, grabación de Salmo, de Sánchez en Teñiga Lapa, en el ciudad, no de mí. Música Esa fuerza que mis hermanos, te ha hecho grande sobre tu vida, en mis alocaciones en todos diferentes lugares. Los que esperan lo más, tendrán nuevas fuerzas, los que esperan lo más, tendrán nuevas fuerzas, se levantará a la mano. Como las águinas, se levantará a la mano, como las águinas, si estás comiendo de lucha, confía en Jehová, si estás comiendo de prueba, confía en Jehová. Música 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 No te esperas, no te esperas, no te esperas No te esperas, no te esperas, no te esperas Sigamos adelante, nos te bendiga, ay, ¿dónde estás? Las aguinas, reciba la bendición de la ala No te esperas, si estás momento de necesitar Confía Jehová, si estás momento de necesitar Confía Jehová, si estás momento de necesitar Confía Jehová, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará Llegamos adelante, para hacer la obra de Dios Gracias Jesús No importa prueba, no importa mucho Sigamos adelante Gracias Jesús Gracias Aleluya Me dice que la No, no, no